Sabemos que quieres disfrutar de tu vida al máximo en compañía de quienes más quieres. Es por esto que en Brahojos Insurance queremos brindarte la mejor asesoría para que elijas hoy tu seguro de vida. Dale a quien más amas la tranquilidad financiera en caso de ocurrir un imprevisto con tu vida o tu salud. Tu seguro de vida garantiza el futuro de tu familia. Si llegaras a faltar, podría cubrir el pago de tu hipoteca o garantizar la continuidad de los estudios de tus hijos. Además, un seguro de vida con acumulación te permite contar con un fondo de emergencias o un ahorro libre de impuestos, del cual puedes disponer en el momento que necesites. También puedes disfrutar de los beneficios de tu seguro de vida en vida. Si por motivo de enfermedad o accidente no puedes volver a trabajar, tu seguro de Brahojos te permitirá contar con un capital de apoyo que te ayudará a cubrir situaciones de discapacidad ocasionadas por enfermedad o accidente. En Brahojos Insurance te lo contamos tal como es, sin enredos y con la experiencia que nos permite asesorarte en todo momento para que tengas todos los beneficios de tu seguro de vida. Ingresa a nuestro sitio web www.brahojosinsurance.com y entérate de una forma muy fácil y práctica como puedes adquirirlo con la mejor asesoría. Allí podrás solicitar que te contactemos, chatear con nuestros agentes o solicitar más información para que tomes la mejor decisión.